Queridos niños, juntos otra vez en una versión más de nuestras clases mediante estos tutoriales. Muy bien, el día de hoy hemos preparado una capacidad física llamada la velocidad. Esta capacidad física es muy importante porque nos permite realizar acciones motrices en el menos tiempo posible. Vamos a acompañar esta capacidad física de la velocidad con otro tema importante que es la reacción. Velocidad de reacción. Esta velocidad de reacción nos ayuda a responder lo más rápido posible a un estímulo. ¿No es cierto? De esta manera. ¿Ok? Para realizar nuestras actividades del día de hoy vamos a necesitar cuatro conos hechos de papel con nosotros mismos. Hemos elaborado conos en anteriores clases, así es que ya sabemos cómo hacerlo. ¿No? Cinco latas. Cuatro pelotitas que también hemos aprendido a elaborar, a fabricar. Un bastón o un palito de escoba. Cuatro yoquesitos. Tenemos por acá cuatro yoques. ¿Sí? Y por último un globo inflado. ¿Ok? No olviden prever de su bebida, de su agüita y también de su fruta. Y si nos ponemos bajo el sol, como de costumbre, usar un sombrero o usar bloqueador solar. ¿Ok? Sin más, vamos a pasar rápidamente hacia el lugar que hemos escogido para desarrollar estas actividades y realizarlas con las mejores de las ganas y con una energía a flor de piel. Nos vemos arriba. Muy bien chicos. Ya nos encontramos en el espacio de trabajo. Así es que vamos a comenzar con nuestras actividades para desarrollar esta capacidad física de la velocidad y la reacción. La reacción de velocidad. ¿Ok? Vamos a iniciar con unos trabajos de estiramiento. ¿No? Nos estiramos hacia arriba usando el globito. Siempre de puntitas, estiramos extremidades inferiores, extremidades superiores. Siempre contando hasta 5, 2, 3, 4 y 5. Vamos hacia abajo, inclinamos el tronco hacia abajo y estiramos ahí. Llevamos el globo hacia atrás y en la misma posición. Estiramos ahí. Muy bien. Cambiamos, flexionamos la pierna derecha y estiramos la pierna izquierda. De esta manera. Y así desarrollamos también de pasadita lo que es la flexibilidad. ¿Ok? Bien. Cambio. Soltamos un poquito. Soltamos un poco. ¿Sí? Unos ejercicios de soltura importantes también. Muy bien. ¿No? Funciono la pierna y lo llevo atrás. Funciono la pierna y hacia atrás y cambiamos para quedar prestos para realizar las distintas actividades. Vamos a continuar entonces haciendo el siguiente trabajo que nos va a permitir, ¿no? terminar de activar las articulaciones del cuerpo. ¿Ok? Que no caiga mi loco. Que no caiga mi loco. Me muevo. Y de paso, o mediante este trabajo, termino de activar el cuerpito. ¿Ok? Lo hacemos con un tiempo de 20 a 30 segundos. Pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es ya un ejercicio de reacción para lo que voy a usar una latita. ¿Ok? Cojo mi globo, lo lanzo, cojo la latita y agarro mi globo. Lanzo mi globo, cojo la latita y agarro mi globo. Lanzo mi globo, cojo la latita y encuentro mi globo. ¿No? De esta manera, desarrollamos lo que es la reacción. ¿Ok? Y continuando, haciendo uso de nuestro bastoncito, realizamos la siguiente actividad. A la voz de tres, toco la lata, regreso rápidamente y cojo mi bastón antes de que caiga. Dos y tres. Muy bien. Ese es el ejercicio. Bien. No permito que el bastón caiga al suelo. ¿Ok? Realizamos este ejercicio también por diez repeticiones. ¿Ok? Pasando a la siguiente actividad, vamos a hacer uso de nuestros conos. ¿Ok? Que hemos preparado. Lo vamos a colocar formando un cuadradito. ¿Ok? Bien. Ahí están nuestros conitos. Pasamos y vamos a seguir trabajando lo que es la reacción de velocidad y reacción el día de hoy. ¿Ok? Vamos a necesitar la asistencia de papá o de mamá que nos va a mencionar los colores. Para nosotros, movernos rápidamente y agarrar estos colores. Yo cuento con la ayuda de mi asistente que me va a dictar los colores. A la voz de tres. Dos y tres. Blanco. Verde. Amarillo. Anaranjado. Verde. Amarillo. Anaranjado. Blanco. Verde. Anaranjado. Amarillo. Blanco. De esta manera realizamos esta actividad. Es importante movernos, estar en constante movimiento y reaccionar ante el estímulo, ante la voz que nos indica qué color agarrar. Para esta siguiente actividad vamos a necesitar un yoque y nuestras pelotitas. ¿Ok? Nos ponemos de espalda hacia un asistente que nos va a lanzar las pelotitas y a la cuenta de tres giro y atrapo las pelotitas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Este es el trabajo que nos permite desarrollar lo que es la reacción. Y para finalizar hemos preparado la siguiente actividad. En esta actividad vamos a tener que cambiar los yoques de ubicación y colocarlos encima de la siguiente lata. Lo hacemos a mucha velocidad, a mucha intensidad para realizar este ejercicio de la mejor manera. Así es que empezamos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Una vez terminado, regreso los yoquesitos y lo hago rápido. Muy bien. De esta manera. Muy bien. Ojo, si tenemos un espacio más amplio sería conveniente separar un poco más las latas y así el ejercicio sería más provechoso. Bien. Hemos llegado al final. No olviden colgar sus fotitos o sus videos en la plataforma, ¿no? Como testimonio, evidencia de haber realizado los ejercicios. Y no olviden también hacerse el aseo personal, hidratarse correctamente y el consumo de bebidas y de alimentos saludables. ¿Ok? Nos estamos viendo en la próxima clase. Ha sido un gusto trabajar para ustedes. Nos vemos.